Ya estamos conectados. Buenos días, buenos días. Lupe Lupe, buenos días. Alan, buenos días. Ángela. Buenos días. Buenos días. Bien, Ángel, buenos días. Buenos días. Bien, bueno, de hoy la bienvenida a todos los presentes. Y siendo las 10 con 5 minutos del día de hoy, miércoles 31 de agosto del año 2022, iniciamos la quinta sesión ordinaria, extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Tarlac Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual le solicito al secretario técnico proceder a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, número 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su municipio, se nombra lista de asistencia. Presidente Maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal Licenciado Miguel Ángel Campechano López. Sí, presidente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Vocal, Ángela Lucano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Alan Darío García Almonte. Presente. Sí. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Buenos días, presente. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y Occidente y Vocal, Licenciada Silvia Yagelín Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, Maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informa usted que se encuentran 11 integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo coro legal, por lo cual se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del comité. El del Consejo de Desarrollo Agropecuario, no sé. No. No sé. Son 10. O somos 13. Faltan 10. Muy bien. Bueno, existiendo coro legal, le pido al señor secretario de lectura del orden del día propuesto. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lectura de asistencia y declaración de coro legal. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha martes 23 de agosto del año 2022. Cuarta, presentación y apertura de proposiciones, propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LPT-002 de agonal 2022 para la adquisición de servicio de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión chasis con grúa tipo pelícano para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y séptimo, clausura. Bien, se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, a la aprobación del orden del día, para la cual solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano e instruy al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se encuentran con votos a favor nueve, votos en contra cero y extensión cero. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, gracias. Para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria de fecha martes 23 de agosto del año 2022, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 30 de agosto del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si somete a la lectura de la misma. De igual manera, les pregunto si es de aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando su mano e instruy al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Yo quisiera hacer unas observaciones. Sí, adelante, adelante. Lo primero que quisiera decir como observación, quisiera preguntarles si está publicando la sesión con la máxima exposición y si es así, en qué link se está publicando. Maestro, disculpe. La sesión pasada que tuvimos, la verdad, por los tiempos recortados y el tema de que han dado uno de una sesión a otra y todo eso, no tuve yo la oportunidad de leer mucho el tema de las bases. Ya me puse yo un poco a analizarlas y todo esto y estuve viendo algunas cosas que sí me llamaron mucho la atención. Una de ellas es el arrendamiento a 23 meses. La ley nos marca que, sobre el artículo 126, que los contratos de arrendamiento se celebran por un plazo que no deberá rebasar el 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, a no ser que haya unas razones justificadas. Quisiera saber las razones justificadas para esto. Bueno, sí estoy de acuerdo. Adelante, con mucho gusto, pues ahora vamos a romper el protocolo, creo que de la sesión. No es el tal tema, creo que en asuntos varios, pero si lo tienen a bien, lo hacemos un espacio y damos con gusto, contestamos estas preguntas. Efectivamente, el municipio de Petrona decidió tomar el arrendamiento por lo que resta de la administración. Todo esto tiene que ver por temas de flujos. Como ustedes saben, un periodo recortado en términos de arrendamiento significa flujos mayores. Entonces, se extiende a la totalidad de lo que resta de la administración, a efecto de que el flujo del arrendamiento, o más bien la amortización del arrendamiento, sea menor y podamos nosotros poder cumplir con ese compromiso financiero. Entonces, si lo tienen a bien, entonces proseguimos con la sesión. Entonces, ¿regresamos a la votación? A la votación. Sí, entonces. Faltaba él nada más y es a favor o contra. Entonces, nada más que Adelante, entonces que, Alan, por favor si puedes definir el sentido de tu voto. Presidente, le informo a usted que se encuentran con nueve votos a favor. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de la licitación pública que se menciona a continuación, licitación pública nacional número LPTJ002 diagonal 2022 para la adquisición del servicio de arrendamiento puro de un camión compactador de basura y un camión chasis con grúa tupo pelícano para el gobierno municipal de Tocanolá, Jalisco. De la licitación pública número LPTJ002, vamos a pasar, le comparto al presidente que los que compraron bases fueron tres empresas. Botmarking Dinámico SADCB, Protefic SADCB y Trascender Financiera ZAPI DCB de Sofo MNR. De los cuales el participante Botmarking Dinámico SADCB no presentó propuesta. Por lo cual le pido al contralor que pueda revisar los dos sobres de las empresas que sí están participando para que vea que usted se ve divididamente sellado. Gracias. Gracias. Para antes de dar apertura a las propuestas de la licitación, les solicito a los integrantes de este comité, si tiene bien, hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez anterior, separarlo para efecto de que dos subgrupos empiecen a revisar y obviar un poquito los tiempos, si lo tiene bien. ¿Se da ya la apertura? Vamos a empezar con la documentación legal y administrativa. Ah, documentos legales y técnicos. Utilizado para ello, copia del llenado del documento, anexo A. Llenado de documentos, acta constitutiva, copia certificada para personas jurídicas. Protefic. Se cumple. Número 2. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma la propuesta, copia certificada, así como la identificación oficial de representante para personas jurídicas. Protec. Sí, cumple. Protefic. Sí, cumple. Protefic. Sí, cumple. Tercero, identificación oficial para personas físicas, copia certificada. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Trascender financiera. Sí, cumple. Cuatro. La cédula del registro federal de contribuyentes. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. Sexto, aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. Siete, documento actualizado expedido por el SAT en el que se emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia de tres meses. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. Ocho. Especificaciones técnicas de bienes objeto de la presente licitación pública anexo 2. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. B. Programa de entrega. Especificar por escrito donde se compromete entregar los vehículos otorgados en arrendamiento puro dentro de los primeros 20 días naturales siguientes a la fecha de adjudicación en el lugar que indique la dirección general. de servicios públicos municipales. Anexo 3. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. La cual deberá firmar el licitante de lo contrario será rechazada su proposición. Anexo 4. Anexo 4. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. D. Escrito firmado y elaborado en papel membretado del licitante. E. Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 de la ley y del reglamento. Anexo 5. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. E. Declaración de integridad. Manifestar por escrito por sí o a través de la interpósita persona bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. Anexo 6. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. E. Garantía. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los bienes descritos en la presente licitación, así como el periodo de la misma. Esta garantía es de cumplimiento y tendrá por objeto responder contra defectos de fabricación, así como los vicios ocultos que en su caso se presenten. Anexo 7. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. G. Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta y serán las mismas que las ofertantes originalmente por la empresa. Así como tampoco podrá terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. Protefic. Sí, cumple. Trascender. Sí, cumple. Manifestación por escrito. Especificar por escrito. Especificar por escrito. En caso de que sea la compañía adjudicada, esta se compromete a entregar las pólizas de seguros de los vehículos otorgados de arrendamiento puro con la entrega de los mismos. Protefic. Sí, cumple. Trascender financiera. Sí, cumple. Vamos con la parte legal y técnica y entramos a la propuesta técnica y económica. Bien. Pasamos a la propuesta técnica y económica. ¿Listos? ¿Listos? ¿Protefic? ¿Listos? 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 Total. 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 Ok. Protefic. 7 millones 969 196.86 sin IVA. ¿Otra vez sin IVA? 7 millones 969 196.86. IVA 1 millón 275 mil 071.50. Importe total 9 millones 244 mil 268.36. Trascender. Subtotal 9 millones 669 mil. 669. Ajá. 942 pesos. Punto 67. ¿Nueve millones? 6669 mil. Ajá. 942.67. Ok. IVA 1 millón 547 mil. Ajá. 942.67. IVA 1 millón 547 mil. Ajá. 109. Ajá. El total son 11 millones 217 mil 133.50. Away. Ajá. Ajá. Unir. Ajá. Orle Ma interchangeable. нужas de más. Ajá. 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 Para dar continuidad al quinto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si afirmen a alguien que quisiera hacer uso de la voz. ¿No? Sí. Adelante, Alan. Buenos días, por ejemplo. Bueno, nada más con respecto al cronograma sobre la presentación y apertura de proposiciones, propuesta técnica y económica que se dio, de la entrega de proposiciones, que se dio el día de ayer, 30 de agosto. Yo creo que sugeriría que la entrega sea el mismo día de la apertura, ¿no? Simple y sencillamente nada más para que no se preste a malas interpretaciones. A ver, perdón. No entendí cuál es el sentido de la propuesta. Si se hace la entrega de proposiciones, que se hace, estaba viendo en el cronograma, que se hace un día antes, un día antes de la apertura. Ajá. Este, creo que, bueno, creo que sería mejor si se hace la entrega de las proposiciones el mismo día de la apertura, ¿no? Nada más para que no se preste a malas interpretaciones. Y si es así, pues, solicitar, no sé, si estuvo en la contraloría en la entrega de las proposiciones y todo eso para el chiqueo. Sí, claro. ¿Se entregan en la contraloría, de hecho? No, se entregan en la contraloría. Ah, sí. Sí, como comentaron que este, este, este es un proceso, bueno, que se, por lo regular, así se hace. Se da un día anterior y se da todo el espacio de ese día para que entreguen todas las propuestas. Y uno de los trabajos del contralor es precisamente verificar que todas y cada una de los paquetes recibidos están debidamente sellados y debidamente, este, pues, con las medidas necesarias de seguridad. Y para eso el órgano interno de control, este, revisa que estén de manera, este, adecuada. ¿Sí? Eh, digo, al final del día, es un proceso natural, ¿sí? Lo, déjame, lo analizamos y lo ponemos para la próxima sesión, ¿te parece? No te escuchamos. No te escuchamos, no te escuchamos. Alan, no te escuchamos. Le comentaron que, bueno, eh, eh, yo, bueno, ¿no te escuchamos? Bueno, en la opinión que estoy dando, sí sería mejor que el proceso se diera la entrega de las propuestas al mismo día de la apertura, para no caer en malas interpretaciones, sino no ser juez y parte al mismo tiempo. O de lo contrario, nada más si la contraloría interna recibe los sobres y se asienta en el acta y las firma, pues bueno, ya en ese caso es mejor. Analizando obviamente la propuesta, Alan, debo decirte que en todos los procesos la contraloría ha estado muy cercana y hemos cuidado muchísimo el tema de la seguridad de los sobres. Efectivamente he estado personalmente presente en todos los actos para cuidar altamente esos detalles. Entonces, de todas maneras, la sugerencia que haces, pues la vamos a tomar en cuenta para maximizar esa seguridad. Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Para el deshago del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará el día viernes 2 de septiembre, para el acta de fallo de la licitación pública ante referida. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura, por lo cual es el uso de la voz al presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la quinta sesión extraordinaria y el comité de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios de Torral Jalisco, siendo las 10.30 del día de hoy, miércoles 31 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias a todos por su presencia, muy amables, y bueno, nos veremos en la próxima sesión.